Piénsame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piénsame, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Piénsame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Piénsame. 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 Voy lejos de aquí, bésame, bésame mucho amor, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después, que tengo miedo tenerte. Y perderte después.